El primero de marzo en mi domicilio por parte de mi expareja y bueno, lo denuncié y ahí descubrí que tenía otras causas, que estuvieron en nueve denuncias que ya estuvo preso así que bueno, esperando que se haga justicia ¿Qué nos puede contar de lo que pasó el domingo? Regresábamos el cumpleaños al padre, estábamos bien por empezar a trabajar y empezó con reclamos, reclamos de celos injustificados y bueno, ahí empezó la agresión física porque estaba embriagado y bueno, no se pudo parar hasta que tuvo que pedir ayuda a los vecinos vinieron los vecinos y ahí recién él dejó, cesó, digamos, de la violencia ¿Esto era la primera vez que pasaba entre ustedes? No tuvimos otro percance, pero no así, a este grado, a este grado de lastimarme tanto ¿En distintas partes del cuerpo? Sí, como verás todavía tengo moretones en las piernas, en los brazos en la panza, en la cabeza tenía raspada la cara, la mano como verás todavía tengo todos moretones en los codos, en todos lados Él le reclamaba celos Por celos, pero él me decía de que él me iba a matar Señora, ¿cuánto hace que lo conoce a esta persona usted? Y mirá, yo lo conozco hace mucho tiempo pero, o sea, desde chico nos conocemos Pero desconocía de estos antecedentes que él tenía Exactamente ¿Nunca le contó nada? No, 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 él parece una persona muy tranquila Si vos la conoces es muy tranquila Pero bueno, calculo que ahora que está obsesionado con esto y un poco de alcohol lo enloquece ¿Lo desconoció usted? ¿Nunca lo había visto así? ¿Así a este grado? No, nunca Nunca, yo creí que me iba a matar La verdad que sí Que si no había gente me iba a matar ¿Ustedes vivían en Buenos Aires? Nosotros vivíamos en Buenos Aires Y ahora volví el 31 de diciembre ¿En Buenos Aires nunca había tenido un episodio así? No, no Y yo acá familia no tengo Él tiene su familia acá Imaginate que estoy sola En todo sentido ¿Qué va a hacer ahora? Digo, porque esta persona está detenida Usted, bueno, obviamente quiere cortar la relación pero quiere seguir con esta situación de denuncia Yo voy a seguir hasta las últimas consecuencias Yo quiero que él pague por lo que hizo Y quiero que la justicia haga algo Porque si ya tiene otras denuncias hechas Me hizo a mí lo que me hizo A la próxima, ¿qué le va a hacer? Porque a mí me iba a matar ¿Qué va a hacer ahora?